Marca un hito porque vamos a llevar adelante un proyecto ideado entre la Confederación de la Producción del Comercio y EINACAP, que le hemos denominado CAUCE, y que busca apoyar, fortalecer la formación técnico-profesional en los liceos o en la educación media de nuestro país. Hoy día hemos estado participando en una actividad que realmente es un hito, yo me atrevería a decir, para la educación técnico-profesional de la provincia, como es dar inicio a este proyecto CAUCE, una iniciativa de CPC con EINACAP, y que busca lograr que las empresas se vinculen con los liceos técnicos profesionales para permitir y posibilitar que los alumnos de esos liceos tengan una experiencia real de trabajo en alguna asignatura que puedan desarrollar sus conocimientos en la empresa. Este modelo lo que busca es eso, acercar a los alumnos tempranamente al mundo del trabajo, que conozcan lo que es trabajar en la especialidad que están estudiando, que posibilite, en definitiva, decantar su vocación, sus aptitudes, entender lo que van a hacer el día de mañana y lo puedan hacer en mejor forma. Y a la vez las empresas logran que llegue el día de mañana también técnicos profesionales mucho más capacitados, mucho más pertinentes a la necesidad que van teniendo. Ese es el sentido y me parece de una lógica tremenda y me parece raro que en el año 2023 estemos haciendo algo que debería haberse hecho hace muchos años. Pero ya estamos en eso, tenemos el compromiso de empresas importantes como la CMPC, que aceptó hacerse parte de este proyecto, y el Liceo Crisol de Murchel. Este es el inicio de una infinidad de proyectos, nuestra idea es eso, juntar diseños técnicos profesionales para que puedan darle esa posibilidad que los alumnos de ellos tengan esa vivencia que les va a posibilitar, como les digo, aterrizar, dar pertenencia y sentido a su vocación y a la subformación que están recibiendo en el aula. Así que creo que es una noticia importante, es un hito para la educación técnico profesional, es un hito para la provincia de Uruguay, para el mundo educacional y para el mundo productivo. Yo la verdad, felicito, felicito a INACAP, felicito al Liceo Crisol, orgullosos como CMPC de acompañar este proceso. Creo que aquí todos ganamos, la comunidad gana, los alumnos, la empresa. Nos felicito a todos de verdad y de nuestra parte, todo el apoyo en este proceso. Muchas gracias. Bueno, para CMPC es muy importante el relacionamiento y el desarrollo de la comunidad. Este es un programa que acompaña esa línea de trabajo, que es parte del pilar y estrategia de nuestra compañía en cuanto a la sostenibilidad. Bueno, el crecimiento de la compañía así como el crecimiento de la comunidad tienen que ir a la par. Este es un proceso que debiera ser a largo plazo, permanente. Es un desarrollo tanto para la comunidad, para los alumnos, para la empresa, que debe mantenerse y perdurar en el tiempo. Hoy, efectivamente, se está haciendo historia y nos sentimos orgullosos de esta historia que se está formando, porque hace algún tiempo la comunidad de Molchén viene haciendo historia. Y eso es maravilloso para nosotros. Bueno, efectivamente, Ricardo, en el día de hoy estuvimos acá en la dependencia de INACAP, firmando este convenio tripartito entre la municipalidad de Molchén, por supuesto, la dirección de educación, INACAP y la empresa privada como es CMPC. Para nosotros es una alegría tremenda porque este es un paso importante en el proceso de los aprendizajes y la formación de nuestros estudiantes y, sobre todo, en el área técnico profesional. Hoy se abre una oportunidad, una puerta para nuestros estudiantes en el área del perfeccionamiento académico, en la formación a nivel superior y, por supuesto, en las pasantías que van a desarrollar de trabajo mismo en CMPC. Esto es histórico, este proceso de alternancia que hoy día se está desarrollando, pero como bien lo señalaron las personas que estuvieron presentes en esta ceremonia de firma de convenio, hoy día los únicos beneficiarios son nuestros estudiantes, la oportunidad para ellos que puedan conocer, vivir la experiencia en la universidad, en la educación superior y también tener la oportunidad de relacionarse con el mundo laboral. Hemos concretado otro sueño de nuestro liceo que va en directo a beneficio de ustedes, de nuestros estudiantes que son nuestro foco principal. Hoy, 28 de abril, es un día muy, muy feliz, muy feliz para toda la comunidad crisolina porque hemos recién firmado un acuerdo tripartita entre INACAP de Los Ángeles, la CMPC Madera y el Liceo Crisol en el plan de formación para nuestros estudiantes de las carreras técnico-profesionales, técnico en electricidad y técnico en mecánica industrial, convención en mantenimiento electromecánico. ¿Qué significa esto? Significa que nuestros estudiantes por seis meses van a profundizar sus conocimientos, su contenido, ya que reciben en el colegio, lo profundizan en clases aquí en INACAP, todos los días viernes, ellos vienen los 55 estudiantes, vienen a clases toda la mañana acá y los días jueves van a la práctica a la empresa CMPC, quien formó maestros guías para atender a nuestros estudiantes en todas las áreas productivas de la planta. Con esto logramos un acercamiento temprano de nuestros alumnos a la educación superior y un acercamiento temprano de nuestros estudiantes a la industria, siendo CMPC una industria transnacional de gran prestigio y que va a darle cuerpo, contenido, experiencia a nuestros estudiantes. Esto tiene un valor pero inmenso en su formación, puesto que ganan una tremenda experiencia antes de salir de cuarto medio y además una certificación al haber aprobado todas las áreas del curso, ya que tiene código CENSE, por lo tanto es válida. Por eso el Liceo Cresol es tu oportunidad de crecer. Y estas alternancias no solo las tenemos con mecánica y con electricidad, sino que también con nuestras especialidades de técnico en enfermería y de técnico en párpula. Somos el Liceo pionero en el país en esta nueva modalidad de educación, porque este modelo educativo queremos que sea replicado en otras comunas que tienen liceos técnicos profesionales. Así es que bendiciones a todos y dar gracias a Dios porque seguimos avanzando y creciendo para que nuestros alumnos sean cada vez mejores personas, mejores profesionales y sean felices.